La Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo se sumará al Paro Nacional Indefinido pautado para este 23 de mayo, si uno tiene una respuesta oportuna para las exigencias de aumento salarial. En rueda de prensa, Carlos Hernández, vicepresidente de la PUD, anunció las medidas aprobadas por la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Y efectivamente, el día de ayer, la Junta Directiva de la FAPU aprobó, entre algunas cosas que les voy a mencionar, aprobó ir a un paro nacional indefinido a partir del 23 de mayo. Responsabilizamos desde aquí al ministro Calzadilla. Usted heredó, ministro Calzadilla, un problema que le dejó la profesora Córdoba. Pero en sus manos, en sus manos está evitar que este conflicto llegue a los términos en los que están planteados porque usted, responsablemente, tiene que darle una respuesta a los universitarios, una respuesta que esperamos, que pasa en principio por un ajuste salarial digno para este sector que usted sabe que ha sido negado en los últimos años y que no podemos esperar ni aguantar un día más. Asimismo, Hernández informó que a partir de este viernes 10 de mayo, los profesores universitarios iniciarán la media jornada laboral como acción de protesta. De igual manera, nosotros, dentro de estas acciones aprobadas el día de ayer por la Junta Directiva, se va a implementar, a partir del día de hoy, media jornada laboral para el sector docente, que consiste, pues, en aquel profesor que tiene 12 horas de clase, bueno, simplemente de la mitad de su hora semanal, 12 horas semanales, que se traduzca en 6 horas semanales. Otra de las medidas acordadas fue la Gran Marcha Nacional de Universidades que se realizará en la ciudad de Caracas el próximo 22 de mayo, que tendrá como punto final el Ministerio de Educación Universitaria, para reiterar el llamado a un aumento salarial inmediato. Desde la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, para UCTV Noticias, reportó Sarie Pérez.